bueno hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a un vídeo más del canal de car refrigeración y electrónica esta oportunidad tenemos plaquetas de aire condicionado esta plaquetita de heladeras mal patrick etcétera si vamos a estar mostrando mira la mandarna a reparar a otro lado si yo nunca critico los más técnicos pero bueno son cosas que pasa o pasas que cosas podemos ver que está ya un poco tocada cambios de relé resaldadura en el capacitor y acá en este sen en este diodo que está acá bien entonces viendo que ya fue tocado y sigue sin funcionar vamos a diagnosticar revisar y diagnosticar bueno entonces vamos a enchufar la plaquita y vamos a medirla vamos a escuchar el clic eso el clic ese clic es que activó el relé bien nosotros vamos a ver qué relé activó este supuestamente es de compresor lo pongo yo en corriente continua y voy a medir acá voy a medir acá me está diciendo que el compresor el relé compresor está activado con 7 volt y como es de 12 volt con 7 volt se activa con 6 también a veces dependiendo el amperaje el de resistencia está apagado como podemos ver en este caso tenemos 7 volt un suponer que no tengan experiencia de decir bueno yo no me dedico por eso yo no sé que lleva relé de 24 pero al ver los diodos en el y buscarle el código del datasheet vamos a dar cuenta que regula a 24 volt no va a regular nunca 24 volt si lleva relés de 12 volt regularía 12 volt entonces en este caso desenchufamos y vamos a proceder a sacar los relé viene que sacamos los relé ya le vamos a lo vamos a medir sin un relé y después con los relé nuevo mientras los voy a desoldar bueno ahí ya le retiré los relé retiré los dos que están acá así que vamos a medir el voltaje que tenemos ahora nuevamente no vamos a escuchar la activación de los relé eso sí vamos a tener que calcular aproximadamente cuánto tardaba o dejar esto ahí así que calcular mientras podemos ir a medir acá a ver la fuente ya tenemos 23 voltios 24 voltios de fuente antes se caía a 7 volt ahí tenemos 24 volt si está invertido nomás acá al relé ya le deberían llegar a ver a ver 24 voltios 24,2 voltios eso es lo que le debería llegar al relé eso quiere decir que ahora le vamos a poner un relé de 24 volt y vamos a probar bueno acá tenemos los relé estos son relé de 24 voltios son relé de 24 voltios si a comparación de los otros que decían 12 estos son de 24 bueno entonces ahora vamos a volver a enchufarla ya están soldados los relé de 24 voltios y vamos a ir ahí escuchamos en la activación y ahí ya tenemos los 18 volt ahora cae a 18 tenía 24 sin los relé con los relé cae a 18 volt eso es nada más que por el consumo que le genera a la fuente y como es una fuente capacitiva no es estable entonces baja un poco el voltaje ahora vamos a probar que descongele haciéndole el puente en el J1 y J2 bueno entonces vamos a hacer un puente acá donde está J2 y J1 eso sería acá lo podemos hacer enchufado o sea cuando arranca ahí vamos a decirle para enfriar nosotros le hacemos un puente se escucha el relé y ahí le podemos hacer un puente y dejárselo ya lo que le estamos diciendo al micro es no, activame la parte del congelamiento entonces va a cortar un relé y después va a activar el otro así que lo voy a desenchufar así lo dejo hecho el puente creo que apenas le puse el puente ya activó desactivó el otro relé vamos a ver que activa ahí directamente se escucha un ruido de relé vamos a ver acá ahí ya tengo los 18 voltios de la resistencia y en este relé no vamos a tener nada entonces quiere decir que ya está funcionando tanto para enfriar como para descongelar tenemos los 18.9 voltios si, eso quiere decir que la plaqueta ya está reparada ya directamente podemos entregarla así que bueno hace un poquito de calor así que bueno ahí ya quedó reparada la plaqueta vamos a seguir para el próximo video con aquella tenga reparación o no lo vamos a filmar igual hasta luego